El sector empresarial y el sector productivo de Michoacán, representado por más de 20 cámaras y organismos empresariales, exhortaron a las autoridades federales y estatales a hacer respetar el Estado de Derecho ante las movilizaciones de la CENTE. María Guadalupe Morales López, presidente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Morelia, llamó al Gobierno de la República, a los representantes del Congreso de la Unión y el Ejecutivo Estatal a detener los abusos a la sociedad por parte de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, desde hace más de dos meses. Por este conducto, hacemos un enérgico llamado a nuestras autoridades para condenar las agresiones al Estado de Derecho, a la sociedad civil y en especial al sector productivo. Manifestamos nuestra inconformidad y desaprobación con los bloqueos de carreteras, vías ferroviarias, quemas y retenciones de vehículos de transporte. Por su parte, el presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles del Estado de Michoacán, Agustín Arriega Díez, demandó a las autoridades garantizar a la sociedad, a las empresas y a sus trabajadores las condiciones necesarias para poder cumplir sus objetivos. La economía en México, sobre todo en estos momentos de complejidad por los efectos del exterior, no puede ser frenada por una minoría que insiste en anteponer sus intereses personales y de grupo. Arriega Díez denunció agresiones en contra de sectores civiles y empresariales, por lo que exigió fin a la impunidad por parte del Magisterio. En días pasados ha habido ataques en contra de la sociedad civil, de empresas, de trabajadores, incluso en contra de autoridades y policías. ¿Hasta dónde y hasta cuándo? Ya basta de impunidad. Exigimos que se aplique la ley para todos por igual y sin distinción. Estas 20 cámaras representan a más de 193 mil empresas michoacanas que generan más de 800 mil empleos. Con imagen de Eric Sánchez, Arturo Molina, Noti Video.